Hablo de rematadores, ya vio, de reojito, pero vio, Aníbal Sassis dicta el movimiento cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Ángeles! ¡Gol de Amaricua! No sé a quién darle el gol, la verdad es que es un remate muy sencillo para el portero, que me parece que se va aventando hacia atrás. El portero siempre tiene que estar en la línea y tratar de aventarse un poco para adelante, y yo creo que si entra de primera el balón, por un error del portero. Es que se va para adentro con todo y pelota. El remate es de Quincy a Amaricua, y aunque llega posteriormente tratando de patear a Abdul Fatah Alache, cuando cae Auster, ya la pelota alcanza a pasar con toda la circunferencia y la valla. Este no es el mejor ángulo. Intenta allí, pero termina yéndose adentro, y cuando la mueve, queda la pelota totalmente adentro. Sí, pero es que no sé si marcan eso, después Alache es el que después...